Empezamos. La noticia, a todos agradecerles su disposición para estar presentes en esta Comisión Edilicia de Obras Públicas. Buenos días compañeros elegidoras, integrantes de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales. Gracias por asistir a esta cuarta sesión ordinaria, una que se realiza en la sala de prensa de este Palacio Municipal, siendo las 12 horas con 15 minutos del jueves 13 de enero del año 2022, de conformidad a los artículos 57, 58, 59 y 74, más aplicables del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional, de donde damos inicio. En cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito al Secretario Técnico, don de lista de asistencia. Sí, gracias, regidor presidente. Y como lo indica, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor presidente de la Comisión, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora vocal, licenciada Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Regidora vocal, Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora vocal, licenciada Celia Guadalupe Sarrono Villagómez. Presente. Presidente, le informo que se encuentra la totalidad de los regidores integrantes de la Comisión. Gracias, secretario. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de coro legal para sesionar siendo las 12 horas con 16 minutos del jueves 13 de enero del 2022. Agradeciendo la asistencia de mis compañeras regidoras, en consecuencia solicito al secretario técnico continuar con el orden del día. Como lo señala el regidor. Pasando al segundo punto, que se refiere a la lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Punto número uno, lista de asistencia y declaración del coro legal. Punto número dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número tres, lectura del acta de sesión anterior. Punto número cuatro, asuntos varios. Y punto número cinco, señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Gracias, secretario. En su mente consideración el orden del día y en votación económica, se les pregunta a ustedes si es de aprobarse. Levantando su mano. Regidor Presidente, le informo que el orden del día es aprobado por unanimidad. Gracias. Pasando al tercer punto del orden del día, que se refiere a la lectura del acta de la sesión anterior, de fecha, 9 de diciembre del 2021 y en su caso aprobación. Gracias. Se somete a consideración, regidores, que se omita la lectura así como que se apruebe el contenido de la misma minuta de la sesión ordinarias, celebrada el día 9 de diciembre del año 2021, en razón que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma para su revisión, por lo cual someto a su consideración y votación el que se apruebe su contenido. Regidor Presidente, le informo que ha sido aprobada la omisión de la lectura de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de diciembre del 2021. Secretario, solicito a usted que continúe por la hora del día de la presente sesión. Pasando al cuarto punto del orden del día, que es asuntos varios, le he deseado el uso de la voz al regidor de la comisión. Sí, muchas gracias. Se recibió en esta comisión un turno de acuerdo número 72 con el siguiente contenido. Se aprobó en forma, informa esta comisión, asignar recursos económicos para llevar a cabo la obra de ampliación de electrificación para las calles el Plan 1 y el Plan 2, en la colonia el Plan de San Gaspar, en colaboración con programas de oferta de la Comisión Federal de Electricidad. Nosotros, esta comisión es como cual ayudante de nuestra intervención. Y siendo la comisión de Hacienda, la convocaste en cabeza de nuestra presidenta, la licenciada Celia. Llegó a su turno número 72, para trabajar en confronto con la comisión de Hacienda. Les pregunto a ustedes si desean hacer uso de la voz sobre este punto. ¿Enterado? ¿Enterado? ¿O siguió? Sí. Bueno, a mí no me gustaría revisarlo. Muy bien. Bueno, acá como la participación de la mesa de nosotros, y la que va a coordinar los trabajos va a ser la de Hacienda. Y ya se giraron los oficios para verificar si se tiene presupuesto para obras públicas, para si lo tienen considerado dentro de los programas de respuesta de obra. Así es. En cuanto tengamos la respuesta, estaremos citando de manera conjunta la comisión de Hacienda con la de obras públicas, para poderle dar de inmediato la resolución. Sí, queda con eso. Esta es todavía de diciembre, la podemos trabajar en este mes de enero. Sí, todavía, ¿verdad? Sí, tenemos todavía tiempo para la conversación. Muy bien, esperemos que sí. Nada más que estamos de respuesta de los oficios para poder citar a las dos comisiones. Está muy bien. Entonces, ¿enterrado a Rocío? De acuerdo. Muy bien. ¿Cáren, estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Asimismo le informo que ha sido agotado el cuarto punto de Asuntos Varios, por lo que pasaríamos al quinto y último punto del orden del día, que es señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Gracias, secretaria. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para que citar a los integrantes de la Comisión Permanente de Obras Públicas Municipales. Por lo anterior, damos por la asignada la sesión ordinaria de la comisión, siendo las 12 horas con 22 minutos, de este jueves 13 de enero de 2022. De mi parte, muchas gracias por la asistencia. Gracias. Gracias.